¡Suscríbete al canal! 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 Esto levanta el brillo Y suaviza entonces Lo que es la piel áspera Esto en el caso de mi piel Se hace muy suavemente Suavemente. Esto es una microdermis que lo que va a ayudar es a disminuir la capa córnea y retirar las células muertas. La punta que se está usando es una punta de diamante y expulsa micropartículas que ayudan a exfoliar mi cara. Para mejorar la calidad de piel, o sea, para que nos veamos como nuevos. Esto levanta el brillo y suaviza entonces lo que es la piel áspera. Esto en el caso de mi piel se hace muy suavemente. La cara de Leilor se siente totalmente diferente, se siente fresca, como al desnudo. Porque esas impurezas que se retiraron tenían carga en mi cara. Estoy súper contenta con el resultado. Eso que vean acá, Leilor es una máquina con alta frecuencia que ayuda a limpiar más y también disminuir la inflamación. La verdad, Leilor me asusté mucho cuando vi esta máquina porque pensé que era algo como con mucha electricidad y que me podía hacer algo, pero no duele nada. Esa luz azul que ven Leilor es para trabajar la bacteria que se llama Pec Acne y la roja es para la inflamación. Lady Lovers, si están aquí en Miami los recomiendo, o sea, al 100% vayan a Aldana Láser Miami. Son una familia súper profesional de Leilor y te van a tratar con el mejor cariño del mundo. Así que vayan con confianza, que yo los recomiendo. De la protección solar, ok, es una condición que más nunca puedes retirar de tu mente. Tienes que aplicar dos veces al día cuando mínimo. Protector solar más tú que tienes tu piel blanquita, ok. La formación de comedores viene asociado por muchas cosas. Pero cuando no nos cuidamos cuando salimos con el sol, salen más. Entonces, esas son las cosas que vemos. La ingesta de comida, chatarra, no puedes. Hay que disminuirla. La ingesta de lácteos, pues hay que disminuirlo. Todo lo que diga lactosa, ok. Todo lo que diga lactosa va a producir más comedores en tu cara. Ahorita vas a estar inflamadita. En los procesos de los días va bajando, ok. No se puede tocar las pepitas. O sea, ya ahora no te extraiga porque mira lo que pasó acá. Y algo Lady Lovers que me dijo la cosmetóloga que no debemos hacer es tocarnos la cara intentando quitarnos los puntos negros o las espinillas. Porque la verdad hace más daño que bien. Como pueden ver, tengo esta doble nariz. Gracias a eso, por tocarme la cara, me pasó eso. Y desde hoy no me tocó más la cara. Espero que te haya gustado, que te sientas súper bien. Ay, me siento fresca. Córrele Lady Lovers al Instagram de Aldana Lacer Miami que se los voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Y díganle que muchísimas gracias y que los amo un montón. ¡Suscríbete al canal!